Consejos para no lesionarte nunca, o por lo menos poco. 1. Evita los accidentes. Toda actividad deportiva entraña cierto riesgo. Eso es inevitable. Nada puede disminuir a cero la probabilidad de que suframos un golpe o caída que nos lesione. Pero claro, tampoco lo vayamos buscando. Hay veces que una buena hostia es un desafortunado accidente y otras que es la consecuencia lógica de nuestros actos. 2. Calienta. Empezar a hacer deporte de forma intensa sin calentar es como revolucionar a tope un coche con el motor frío. Lo mejor para reventar algo. Puedes hacer un poco de cardio, estiramientos dinámicos y ejercicios poco intensos enfocados en la musculatura que vas a trabajar. Si calientas, tus músculos estarán más elásticos y serán menos propensos a romperse o sufrir desgarros. Si no, estarán como una rama seca. Flexiona a los demás y adiós. 3. Estira. Al acabar el entrenamiento y como una inversión a futuro, hacer estiramientos pasivos es el primer paso hacia lesionarse menos. Y digo que es el primero, a pesar de que los debemos dejar para el final, porque están enfocados en evitar las lesiones en el próximo entrenamiento. Al hacerlos, relajamos el músculo, evitamos contracturas y nos ayudan a mantener o aumentar nuestra flexibilidad y movilidad. 4. Haz la técnica correcta. De nada te vale calentar una hora si lo que haces después de calentar es esto. Un pequeño cambio en la posición de tu cuerpo puede significar asumir muchísima más carga de la necesaria. Asegúrate de que tu técnica es la más eficiente y segura posible. Y si tras hacer algún ejercicio sientes molestias, analiza en primer lugar si se debe una mala ejecución. Hay una maldición china que dice... 5. Si te duele, para. Si sientes molestias al entrenar un músculo o hacer algún ejercicio concreto, prueba primero a bajar la intensidad. Si aún haciendo esto las molestias continúan, evita entrenar ese músculo o ejercicio un par de semanas. Debemos intentar averiguar qué nos ocasionan los dolores y no dejar que las lesiones leves se convierten en graves. Si sientes dolor, calienta más, estira más, vete al fisioterapeuta si te es posible y siempre descansa más. 6. Alto rendimiento es igual a lesiones. Salud y rendimiento no van de la mano. Quien se exige al máximo, por muy bien que haga todo, tiene todas las papeletas para acabar lesionado en un momento u otro. Pero aún siendo un profesional de deporte, aún ganándote la vida con ello, hay que decidir qué límites no sobrepasar y cuándo admitir una derrota para volver más fuerte en el futuro. Asume el riesgo que consideres conveniente, pero si te dolía bastante y seguiste, ya sabías dónde te metías. Voy a darle un combate. Va a ser olímpica supina, tirarme a disloca, subo arriba a kini, sin flipkini, gengue. Y luego una vida noca. ¡Vamos, vamos a animarme! ¡Vamos! ¡A lo duro! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vamos! ¡Hazlo! 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 7. Predisposición genética. Os voy a contar una anécdota. Hace 10 años hice atletismo. El grupo en el que entrenaba tendría una media edad de unos 30 años, no eran gente que llevase poco tiempo. El más rápido de todos rara vez estiraba tras acabar los entrenamientos. Por lo que una vez, otro que siempre estiraba al terminar y que ya había tenido alguna que otra lesión, le dijo Estira o te va a ir mal. A lo que el más rápido contestó Ya ves cómo me va. Lo que quiero decir con esto es que todos somos diferentes y que incluso un ejercicio correctamente realizado que la mayoría puede hacer sin problemas puede ser lesivo para otras personas, mientras que otras pueden hacer algo que la mayoría acaba ocasionando los dolores sin consecuencias. Cuando ya llevamos unos años entrenando, reconoceremos esas partes de nuestro cuerpo con mayor tendencia a lesionarse. Y cuando sepamos cuáles son, debemos prestarles más atención, probar a poner resolución con fisioterapia, añadir ejercicios compensatorios, dedicarle más tiempo a la hora del calentamiento y estiramiento, e incluso eliminar algunos ejercicios o no hacerlos de forma tan intensa. Espero que el vídeo os haya gustado. Saludos y nos vemos en otro vídeo.